Música Centraliza la pelota con Santiago Sánchez Elude bien la marca, se viene Sánchez Atención Sánchez para Yandri Vásquez en el área Y ataque independiente Vásquez del centro Sánchez, golazo Diamante, goooool A los jugadores locales Y se lo terminan llevando por velocidad y también por calidad La tiene Justi Lerma para la segunda Del arquero, Santiago Sánchez Adentro, goooool Juega con Sánchez Vamos a ver si le alcanza o no Se va Sánchez, se va Sánchez también Marcado en estos momentos Ganó Sánchez en última instancia El pase que va a venir al área y remate Puede pasar Y ahora viene la pelota Con Santiago Sánchez, la categoría Se escapó, Sánchez hasta la última raya Y llega tarde Alza la pelota, Santiago Sánchez Avance independiente buscando el primer tanto Cambio de frente Y ahí entró el número A ver, me parece que es el número 3 el que ingresó en la cancha Atención Montezuma Y la encontró Con el balón Juega con Montezuma Se la devuelve para Santiago Sánchez Se las canto Ahí está Yandri Vázquez Gol Gol Viene en el ataque con Santiago Sánchez Atención Santiago Se por fin Ingresó Santiago Y esta es buena Caio Y falta Después de esta Porque ataca Yaliston Angulo Atención Santiago Sánchez en el área Yaliston Ahí está Justi Se viene Santiago Sánchez Punta de la pelota Yandri Vázquez Pelota larga Ahora con el cuencano Pica Santiago Sánchez La tiene el 20 Santiago El centro Es gol No, arriba La bajó con categoría Se viene Santiago Sánchez Atención Se dio la vuelta de lujo Tira al centro Y se anticipa Y levanta la número 5 De pecho y calidad La baja Santiago Sánchez Ahí está Sánchez Con la pelota Lude bien la marca Observa Sánchez Se va abriendo Liga Controla Reyes Ahora está Sánchez Va saliendo Sánchez Sánchez con la pelota Va Sánchez Pisa Qué jugada de Sánchez Sale en medio De dos jugadores Del cuadro De Barcelona Va a recibir Santiago Sánchez Jugada preparada Levanta la mirada A los Férico Llega por la izquierda El cabezazo Y aparecía Arma la pared Santiago Sánchez Sigue Santiago Sánchez Pica la pelota Yandri Vásquez Sigue Insiste Yandri Vásquez Hacia el cambio de frente Hacia Santiago Sánchez Que la baja Bien Sánchez Atención Se escapa Sánchez De la marca Levanta al centro Justi Lerma molecular Y así y Justi y y y y y y ¡Gracias!